Día de un paso, Día TV, Día de un paso, vamos a la delante, Día de un paso Intento seguirte pero no doy más, sospecho que el tiempo se nos va a acabar Estás algo loca y sos tan clásica, deja que la noche nos proponga más Decime que sí, hace como yo, a veces sos tan genial, persigo tus ojos por la capital Me gusta que seas tan dramática, tus ojos dibujan una eternidad Y está muy bien así, por hoy no pienses más, yo sé que lo necesitas ¡Suscríbete al canal!